Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, intensa persecución policiaca y un choque del que resultó con lesiones leves una mujer, fue lo que provocaron tres delincuentes que intentaron asaltar una joyería de la colonia Saguaro Indeco. Luego del choque, los delincuentes abandonaron el sedán blanco de la línea VIT en el que se movilizaban, huyendo a fuerza de carrera logrando burlar el cerco policiaco que se les tendió. EXPJVEJJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta